Este es el primer intento de Kendris sobre 6-0-1 de Lisek, efectivamente, nos ponen Kendris por el de Lisek. Este, por tanto, es un... ¡Es el desempate! ¡Es el desempate! ¡Claro, claro! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado Lisek! Y atención porque no quedaban dos primeros, había que repartir, no podían ser dos que puntaran ocho puntos. 6-0-1 a la primera, mejor marca mundial del año, récord del meeting, récord nacional polaco, marca personal para Bjor Lisek. Yo decía, digo, ¿pero cómo puede ser? ¡Claro, claro! Efectivamente, es que no podían empatar, no podían empatar, hay que repartir ocho y siete puntos. Estábamos viendo la edad de las atletas chinas y de repente tenemos este salto increíble de Bjor Lisek. A la primera 6-0-1, mejor marca mundial del año. No lo ha intentado todavía Kendris, ¿no? Porque evidentemente le toca intentarlo ahora. ¡Claro, claro, claro! Ya sabéis que ahora, bueno, pues el listón, igual que en la altura, puede ir subiendo, bajando, hasta que se produzca el desempate. Ahora, a ver cuál es la...